Ya saben, los que ven en este libro ya saben. Vamos a tocar Reoccupation, Precinto General, como hay birra. Entra en el seto, firmate la cinta, no me da nada más, ¿eh? Nosotros también. Vamos a la fama primero. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.